En este último mes, en este último tiempo, venimos teniendo reclamos, muchos de ellos tienen que ver fundamentalmente con el abastecimiento de agua en la escuela, el cual tiene digamos su problemática fundada sobre la parte electromecánica, que es con las bombas, ¿no es cierto?, y en otros aspectos también quizás con la reserva, con la capacidad de reserva de agua de los establecimientos. En el caso puntualmente de lo que es bomba, lo que notamos en este último tiempo es que se nos ha incrementado con respecto a otros años la problemática que tiene que ver con la sustracción de estos equipos, que son muy costosos, que cuesta mucho su reposición en forma inmediata, y que el faltante del mismo en el edificio hace que este no pueda ser utilizado como corresponde por toda la comunidad educativa. Y cuando dice sustracción, ¿se refiere a robos o no? Sí, 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 por supuesto, sí, al SOBO, digamos, que por ahí se nos viene presentando en las distintas escuelas, que para nosotros poder actuar y darle reposición a la misma, necesitamos que nos presenten una denuncia policial, porque como se trata de bienes patrimoniales hay que hacer el descargo de ese bien. Y bueno, es una situación compleja que en este año la venimos padeciendo, por así decirlo. Bien. Este ha sido, digamos, entonces el motivo de varias de estas situaciones. Por ejemplo, en la Escuela San Martín ha sido por esto? No, en la Escuela San Martín... No, no, no. La Escuela San Martín lo que manifestó fue un reclamo con unos baños que estaban bajo llave. Eran baños que, desde la época en que se entregó la escuela, que no se estaban utilizando y estaban bajo llave cuando la empresa iba a hacer el relevamiento para mantenerlos. Entonces, bueno, ahora lo que se ha hecho justamente es ponerlos a punto, se los está poniendo en condiciones, con el faltante, digamos, de algunas pequeñas situaciones que se han advertido, como las cadenas, digamos, para las cadenas de las mochilas de los depósitos de colgar y algunas otras cositas como artefactos de hiriferías. Eso se está acondicionando y se está dejando a punto. Ese es el reclamo que ha habido en la Escuela San Martín. El tema del show de bomba, puntualmente, lo hemos tenido hace poquito en la Escuela Antonio Torre, en el límite entre Johnson y Positos, después en el Centro Polivalente de Arte. Bueno, en varios establecimientos venimos sufriendo estos problemitas con las bombas, que, como te dije, es difícil ponerlo en forma inmediata.